Un saludo arriba Santi, bajo un saludo arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a acabar la primera, Ale! ¡Está bien la primera, Ale! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Vamos a levantar el luz! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos muchachos! ¡Vamos hoy! ¡Vamos hoy! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 De hecho, no te olvides que se llaman Amarillo y se le dice y los barbitros los barbitros se llaman Capitán y de eso se le siempre un poco por su el árbitro del otro. ¡Vamos, Juanito! ¡Vamos, Juanito! ¡Vamos! ¡Vamos, Luz! 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 Vamos, Luz! ¡Vamos, 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 Luz! ¡Vamos! ¡Vamos, Luz! ¡Vamos, Luz! ¡Vamos, Luz! ¡Vamos, Luz! ¡Vamos, Luz! ¡Vamos, Luz! ¡Vamos, Luz!